Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este canal donde no se asesinan gatitos. Antes de empezar, quiero dar un dato informativo. Si veis que tengo por aquí como una especie de marca, básicamente es que hace tres días se me quemó la cara. La vida es muy dura, chicos, y a veces ocurren tragedias. Como que se te queme la cara. De repente un día estás normal, con tu cara normal, y al día siguiente tienes la cara quemada. Y dices tú, ¿qué ha pasado? Pero bueno chicos, hay que anteponerse a las adversidades y decir, bueno, hoy voy a ser feliz. Y antes de empezar, me vais a permitir que os presente el pack calvo 10. ¿Queréis cumplir vuestros sueños? ¿Queréis tener la calvicie que siempre deseasteis? ¿Acaso no estás cansado de peinar esa mata de pelo que tanto calor te da en verano? Pues compra mi máster para calvos y despreocúpate de esos pelos de loca que me llevas. En este máster no tendrás que volver a usar gomina. Tampoco tendrás que volver a ir al peluquero. Y lo que es aún mejor, jamás tendrás que preocuparte en peinarte. Cómpralo ya, plazas limitadas. Me lo quitan de las canas. Eh, 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 jifera soy. ¡Semicalvo! ¡Calvo! ¡Calvo! Bueno chicos, después de haber prostituido mi dignidad otra vez más, vamos a ponernos en situación. Ernesto de Fitness Chico era un referente dentro de la comunidad fitness. Con su canal fitness, hasta que un día ese canal entró en declive y básicamente estaba de capa caída. Llegado ese momento, el bueno de Ernest decidió reinventarse y resurgir como el ave fénix de las cenizas. Madre mía, es como lo cuento todo, es que es como una película esto. Empezó a viajar por el mundo y a devorar libros de autoayuda. Cree en ti, todo lo puedes conseguir. Si tú crees, tú puedes. Según el bueno de Ernest, se ha formado mucho y es una especie de coach épico y antológico. Y digamos que ha invertido unos 100.000 euros. Sí, 100.000 euros. Sí, el fondo a la izquierda igual no se ha enterado. 100.000 euros en formación. Para ser, no sé, el puto amo. Bueno, de Ernest incluye dentro de los gastos en su formación el año que estuvo viajando por el mundo, ¿no? Él estuvo todo un año viajando por el mundo y todos los gastos derivados a sus viajes los incluye como formación. Lo cual me parece maravilloso. Como si a día de hoy incluye dentro de gastos de formación toda la comida que ha provocado que él esté alimentado hasta el día de hoy para que no muera. Oye, toda la comida para que se alimente el profesor, si es que sin comida no hay profesor. Todos los gastos derivados en comida, pues gastos de formación y fuera. Pero Ernest, escúchame, yo no digo que viajar no enriquezca a las personas. Sí, como aquí, como los caldos. Sí, pero hijo mío, incluirlo como gastos de formación para ejercer un servicio... Hola. Es que ni siquiera viajar es formación para ser guía turístico. Todo tiene su formación reglada. Pues después de esa costosa formación ha decidido crear el máster, el máster de la vida. Nombre poco pretencioso. Un máster que se supone que es para desarrollo personal. Para que tú saques todo el potencial que atesoras. El máster se va a componer entre 25 personas. 25 seleccionados. 25 elegidos divinos caídos de la estratosfera. Y elegidos entre más de mil personas. Madre mía. Lo visto en formato reality show donde se va a documentar todo. Bien, cada participante después de su formación va a salir con el libro. El libro. Un libro que según Ernest es tu legado. Es un tesoro bien preciado. Es un libro que puede ser el salvavidas. Ese libro se lo das a una persona y digamos que le va a aportar herramientas tan importantes que va, no sé, a sacar todo su potencial. Lo mismo hasta vuela. Si no consigues bola vas a generar tal desarrollo personal que Amancio Ortega a tu lado va a ser un hombre en la esquina pidiendo limosna. Bueno chicos, me voy a poner serio porque el tema es serio. Hay mucha tela que cortar. Y sobre todo porque para la gente que no me conozca, hola, soy el Tito Pico. En realidad no soy subnormal. Lo que pasa que me esfuerzo, ¿vale? Pero me va a poner en serio ahora y os traigo un desglose bestial. Hola, si no me conoces, quédate porque esto es un puto espectáculo. Ahora te estarás preguntando cuál es el problema que Ernest de cursos y formaciones de desarrollo personal. ¿Que cuál es el problema? ¿Que cuál es el problema has preguntado? La base de estas formaciones, la base que sujeta todo, está en la psicología. Pero, curiosamente, las personas que imparten estas maravillosas formaciones rara vez tienen la titulación académica. O sea, el vídeo puede ir acabando ya, ¿eh? Pero, ¿eh? ¿Vamos a desglosar aquí? ¿Vamos a sacar mierda? En el caso de Ernest es así. Sí, él no tiene la titulación académica. Tiene la titulación académica para ser el salvador del mundo, ¿vale? Carrera universitaria, salvador del mundo, Ernesto, ¿vale? Pero la de psicología, no. ¿Vale? Vamos para bingo. El problema es que este ámbito no está muy bien regulado, lleva relativamente poco. Entonces, para ejercer no hace falta la titulación académica. Entonces estaréis diciendo, bueno, Ernest, estás librando porque no está haciendo nada mal, ¿no? Si no es necesaria la titulación, puedes ejercer. Ejercer, sí, puedes ejercer. Pero otra cosa es que estés capacitado para dar una buena formación a la altura del precio, chavales. Del precio, que no son 100 euros. Entonces, que no esté regulado este ámbito genera un problema. Pregunta. Venga, dime. Pico, ¿cuál es el problema? El problema es que muchos influencers, con un gran número de seguidores, pues están metiéndose aquí, en este terreno pantanoso. Lo están haciendo, están proliferando y salen debajo de las piedras. Cada vez hay más quats de estos. Personas que no tienen la titulación académica repiten como papagayos el copia y pega de los libros de autoayuda. Personas amparadas simplemente por el éxito en su trayectoria. ¿En su trayectoria en la psicología? No, en su trayectoria como influencers. Es maravilloso. El público objetivo de estos gurús son personas descontentas con su vida. Estas personas buscan el dinero en la necesidad de otras personas. Su mensaje es alentador, casi altruista. Tienen en la punta de la lengua siempre la palabra ayudar. Nunca dirán que te van a dar un servicio remunerado. No, ellos siempre te van a decir que te están ayudando. De hecho, te harán sentir culpable si te parece caro su programa. Te dirán cosas como, ¿acaso le pones precio a vivir la vida de tus sueños? ¿Qué persona desalmada le puede poner precio a semejante premio? Buscan personas con necesidades para hacerles creer que tienen creencias limitantes. Que si no vuelan es porque no quieren. Están capados. Todos siguen los mismos patrones que se huelen aquí a kilómetros, que se huelen para las personas promedio. Como podéis ser vosotros, como puedo ser yo. Para la persona con necesidades, que encima admira a la persona que le está ofreciendo la ayuda, pues piensa, ¿qué puede salir mal? De verdad chicos, si una persona cree firmemente que tiene problemas para gestionar correctamente su vida, tiene que buscar la ayuda en otro lado. Antes de depositar su confianza y dinero en programas de dudosa calidad, que invierta en psicólogos. Un psicólogo, la gente comúnmente cree que es una persona que te ayuda a sanar traumas. Si tú no tienes traumas, no tienes que ir al psicólogo. Un psicólogo te analiza, te evalúa, te da herramientas, recursos, estrategias para que gestiones correctamente tu vida. Aparte de que estos cursos en sí son de dudosa calidad, cuando están vendiéndolos, ofreciéndolos, utilizan tácticas de persuasión un poco sucias. Hacen llorar al niño Jesús. El niño Jesús está llorando. Recordemos que las estrategias de la persuasión son acciones destinadas a modificar la conducta de una persona respecto a algo. En este caso, un máster. Estoy en una etapa donde tengo muchas noticias positivas, donde son todo oportunidades y es como... Me pasa factura. Bueno, de verdad, ¿eh? Vivir algún día de vuestros sueños porque es que si no, no te os estés perdiendo y os lo digo yo, que más que nunca siento que estoy en conexión con mi grandeza, mi verdadero ser y es brutal todo. Todo lo que provocas, todo lo que sucede, es brutalmente brutal y eso van a convertirse en personas también que van a hacer programas y programas. Comienza poniendo un ejemplo, aquí su propio testimonio, donde enseña sus logros que ni más ni menos es vivir la vida de sus sueños. Esto genera una inclinación positiva y de confianza a su público objetivo. No hay que olvidar que su público objetivo son personas que anhelan tener lo que él tiene. Entonces suelen empezar poniendo testimonios o logros como ejemplo para que las personas se vean reflejadas en él. Y aquí está usando una cosa que se llama principio de autoridad basada en la psicología de la persuasión. Como es una persona admirada, es un referente y encima ha conseguido lo que tú anhelas, colocas en un escalón superior como persona con autoridad. He hecho Ernest en el pasado ya usó estrategias de estas. Hace tiempo salían vídeos de divulgación fitness con un chico al cual le colocaban una bata de doctor. Al colocarle la bata generas una autoridad. Al crear una autoridad generas confianza y aceptación. Pues aquí parecido pero utilizando sus logros personales. No es tonto el amigo Ernest. Aquí está usando una táctica que se basa en la escasez. Con solo 25 plazas queda la última date prisa. Genera una urgencia y la urgencia induce a la acción. La gente actúa. Si percibes algo como difícil de conseguir, que tiene mucha demanda y que es limitado, tu deseo por ello será muchísimo mayor. ¿Eres la persona que quieres ser? Imagínate que te digo invierte 3.000 euros y tu vida va a cambiar para siempre. La persona que estás siendo ahora va a hacer un cambio que jamás va a volver a ser la misma porque va a vivir la vida a la altura de sus sueños. Una inversión de un poco más de 3.000 euros. ¿Realmente harías esa inversión? Probablemente el 99% como opción de las personas estáis empezando a justificaros por qué no. Es decir, porque es mucho dinero, porque no estaré preparado, porque no tendré tiempo, porque ya tengo otras cosas, porque el curso de inglés... Y estamos hablando de conseguir la vida de tus sueños, de verdad. O sea, imaginaos que lo dicen así. En 90 días consigues la vida de tus sueños, empezar a crear la vida de tus sueños, invertirías esa cantidad, excusas. Y eso es lo que sucede actualmente y por eso la mayoría de las personas no están viviendo la vida que sueñan porque sabemos justificar mucho el por qué no y lo que creemos que perderemos y esa historia limitante. Pero en cambio no somos tan expertos en justificar qué vamos a ganar si hacemos esos cambios, esa inversión en nosotros para crecer. Y en estas historias se está apelando a las emociones. Si encima te centras en lo negativo, pones excusas, eres un cobarde, eres un mediocre. Se centra en hacerte sentir culpable. Si no te lo puedes permitir, es que no te lo mereces. Significa que eres mediocre, significa que no vas a prosperar en la vida. El problema, Arnés, es que ni tú ni nadie puede garantizar que esa inversión va a salir rentable. Por mucho que lo intentes decir de manera implícita. Nadie te lo puede garantizar. No seas tan temerario. Os voy a explicar un poco esta historia que me parece un poquito sucia. Él habla como que hay mil solicitudes o más de mil y que de esas mil, pues solo hay 24 seleccionados. Esto que genera sensación de exclusividad, de que son afortunados. Y ojo, solo queda una plaza. La última. Este es el problema, chicos, que esto es una sucia treta. Y os voy a explicar por qué. Yo sí creo que hay más de mil solicitudes, sí. Pero esto es como cuando tú vas a una tienda a preguntar, ¿no? Entras a la tienda a preguntar, sin intención de comprar. Yo sí me creo que hay más de mil solicitudes porque yo lo hice. Yo fui hasta la última pregunta. Lo que ocurre es que tú tienes un formulario y vas contestando preguntas, con preguntas, preguntas. Cuando llegas a la pregunta final, te dice, no te voy a decir el precio hasta que termines el formulario y hagamos una llamada. Entonces, cuando tú terminas la solicitud es cuando recibes la llamada. Y cuando recibes la llamada es cuando te dicen el precio. Y entonces yo creo que es cuando la gente se acojona. La cosa es que los verdaderamente interesados no son las mil personas que han rellenado el formulario sin saber el precio. Sino todas las personas que después de saber el precio siguen interesadas. Entonces, ¿mil personas mandaron la solicitud? Sí. Pero ¿cuántas de esas mil después de saber el taca-taca siguen interesadas? Esas, Ernest, son las personas que de verdad quieren hacer el curso. Entonces, no lo cuentes como que te lo quitan de las manos, como que hay más de mil personas dispuestas a pagar lo que vale el curso porque no te lo crees ni tú, Ernesto. Ni tú. Chicos, esta es la última o la penúltima pregunta del formulario y dice esto. El precio no es el valor del programa ya que si no sería más elevado, ¿no? Bien. Increíble. Dando a entender que esto está casi regalado, ¿no? Que aunque sean aproximadamente 3.000 euros, que aunque no lo sepamos a ciencia exacta, se intuye que esto vale muchísimo más. El precio es el límite que decido establecer para determinar el tiempo que ahorrarás. Venga, maravilloso. Para conseguir tus resultados actuales deseados y aquellos que ahora no puedes ni imaginar. Que al final acaban aquí volando todos como Goku. A tu completo compromiso durante todo el proceso y a tu transformación incalculable después de los 90 días siguiendo sin programas. Un programa sin precedentes y con un formato innovador. Si supieras que el precio es aproximadamente el... Solo lo sabrás el precio real en la llamada. Y es ahí donde te da una embolia. Es maravilloso porque dice... Solo sabrás el precio final en la llamada. Pero luego dice... Aproximadamente el 3% de los más de 100.000 euros que yo he generado y reinvertido en mí. O sea, pues ya lo estás diciendo. Si no, eso lo hay que calcular. Pues aproximadamente algo más de 3.000 euros. Bueno, que yo he generado y reinvertido en mí a lo largo de mis últimos 5 años. Recordemos que dentro de esta formación está viajar por el mundo, ¿eh? ¿Ok? Vale. Que no es una formación reglada, ¿vale? Bien. Que enriquece a las personas, sí. Pero lo está incluyendo como formación reglada. Con un par de huevos, Ernest. Mis últimos 5 años para lograr todos mis resultados actuales y marcar una diferencia de valor. En este tipo de treta siempre están constantemente bombardeando de que te están aportando valor, 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 valor. Que no pienses en el dinero. Porque tú vas a recibir mucho valor. Entonces, no pienses que estás perdiendo dinero, no. Porque recibes mucho valor, ¿eh? Es como comprar oro. Estás comprando oro. ¿Qué sería tu honesta reacción al momento? Y deja aquí opciones. Bueno, deja aquí opción A, opción B, opción C, opción D. Si queréis, parad el vídeo y las leís detalladamente. Pero yo voy a seguir. Voy a leer esta historia porque es maravillosa, chicos. Ahora son 23. Antes eran 24. Han perdido uno, ¿eh? Han perdido uno. Pero él todo el rato deja entrever como que le sobra las ofertas. Le sobra personas interesadas que quieren comprar el curso. Que no, Ernest. Que no cuela, tío. Somos 23 personas en la primera edición. Han caído valientes por el camino, por falta de compromiso. O sea, siempre culpa de ellos, ¿vale? No culpa de que a lo mejor el programa no es tan alentador o tan prometedor para que tú decidas dar el paso. Siempre haciéndoles sentir culpables. Es maravilloso. Si estás dispuesto a hacer esta inversión para... Joder, tío. Has puesto blanco en fondo amarillo. Me estoy dejando los ojos. Si estás dispuesto a hacer esta inversión para crear el libro sobre tu renacer, desliza. Hay más de 1.300 solicitudes de personas que están cerca de este momento, pero solo 25 serán los valientes. Última llamada a la acción. Tú puedes ser uno de los dos valientes que faltan. Joder, es que me va a dar una embolia. Me estás diciendo que te faltan dos para cerrar el cupo. Que hay más de 1.300 peticiones. Y que de más de 1.000 personas no eres capaz de sacar un perfil adecuado para cubrir plazas. Es que no te lo crees ni tú, tío. Es que si esto es verdad, es que es maravilloso. Tu ratio de descartes es mayor que las oposiciones a Policía Nacional. Y allí se está buscando perfiles aptos para que una persona tenga armas de fuego y sea una autoridad. Y tú me estás diciendo que para hacer tu formación de los huevos es que es más difícil encontrar el perfil de persona adecuada. Pero no se supone que es una formación para ayudar a las personas. Entre esas mil y pico no hay personas suficientemente necesitadas con compromiso para ser seleccionadas. Lo que te ocurre es que ni siquiera tienes 25 que estén dispuestos a pagar. No cuentes historias, Ernest. Hola chicos, os voy a enseñar la página web del máster donde tiene un videopresentación que tiene ciertas cosillas que hacen llorar al niño Jesús. Estoy hablando de algo que es un servicio porque os va a servir. Ernest Diff, que es emprendedor de la salud física y mental. Es un servidor. A través de seis programas porque os voy a servir para llegar a soluciones que probablemente nunca llegarían a esos... Soy un servidor, te sirvo a ti, me coloco en una posición inferior y lo hago para generar valor. Servidumbre. Aquí está invocando al principio de reciprocidad. Esto se utiliza mucho en el marketing, lo de dar cosas gratuitas para después al final querer venderte un producto. Es posible que antes de llegar al producto final hayas podido acceder a contenido completamente gratuito. Digamos que te van dando cositas gratis para después sacarte el producto. Cuando has recibido tantas cosas de manera gratuita anteriormente, cuando recibes el producto tienes una sensación de deuda. Y esto te invoca a la reciprocidad. Al hacerte sentir en deuda por haberte dado esas cosas gratuitamente, es más probable que acabes comprando por tu sentimiento de deuda. En este caso no te está regalando algo, pero te está bombardeando la cabeza con que él te está aportando algo, te está aportando valor. Te está dando, estás recibiendo. Al estar recibiendo, esto genera el sentimiento de reciprocidad. Porque te está haciendo sentir constantemente que estás recibiendo. Recibo, 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 recibo. Cuando me saque el producto, tengo que darle. ¿Por qué? Porque he recibido mucho y me siento en deuda. Es un bombardeo masivo, es un tú, 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 encima de una persona que está en una posición de ventaja. Porque es una persona admirada por las personas que van a estar interesadas en comprar esto. Utiliza el principio también de autoridad. Persona admirada. Todo esto es un abuso de tácticas manipuladoras. Hola mis calvetes, estoy editando el vídeo y he apreciado que esto puede parecer una incoherencia. Básicamente me refiero a que él siempre tiene una posición aventajada frente al resto, pero de manera voluntaria, de manera parcial, a veces se coloca en un escalón inferior para generar reciprocidad. Si lo hice la palabra de todo el mundo, podríamos bajar el precio y que todo el mundo se llegue a este programa. Yo generaba más ingreso económico, pero no es mi intención. Porque no lo hago para hacer dinero, lo hago para cambiar. No lo hago para cambiar. Aquí dice, no lo hago por dinero, lo hago por aportar valor. Otra vez, haciendo sentir de que tú no estás pagando, tú no estás comprando, tú estás recibiendo mucho valor y el dinero es un mero trámite. ¿En serio Ernest? ¿En serio? ¿25 personas por redondeando? ¿3.000 euros? ¿25 por 3.000? ¿75.000 euros? Pero no, no lo hago por dinero, pero me llevo 75.000 euros. Ah, pero como el programa vale muchísimo más, es incalculable, entonces en realidad un mero trámite, ¿eh? 75.000 euros, pero es que esto vale... Esto no tiene precio. Básicamente todo el vídeo es para justificar el precio del máster, lo cual Ernest, es muy curioso que tengas que insistir tanto cuando supuestamente tienes a más de 1.000 personas interesadas en que te lo quitan de las manos. Si te lo quitan de las manos y tienes tantas personas interesadas, ¿por qué tienes que insistir, justificar que no es caro, que vas a recibir mucho valor, que es incalculable? ¿Por qué? ¿Si te lo quitan de las manos? ¿Por qué tanto spam? ¿Qué necesidad, eh? Ah, dirás, no, porque busco a los elegidos. Ernest, no te lo creas ni tú mismo. Es que esto... Me estoy poniendo ya de mala hostia, ¿eh? Resumiendo, formaciones de dudosa calidad impartidas por una persona que no tiene la titulación académica. Todo aderezado con un montón de estrategias de la persuasión. Que básicamente, en cierto modo, es manipular las conductas de las personas. Maravilloso. Todo por el módico precio, 3.000 euros. Pero recuerda, el valor del programa es incalculable, por lo cual, 3.000 euros es una minucia. Me cago en la leche, es que me estoy cabreando, ¿eh? Maravilloso. Todas las personas que estéis viendo este vídeo, con que invirtáis 500 euros en un profesional de la salud, profesional de la salud, para gestionar mejor vuestra vida, vais a conseguir muchísimo mejor que en cualquier tipo de formación de estos gurús, ¿vale? 500 euros frente a 3.000. 500 euros en un profesional. Como la copa de un pino, eso se iba a cundir. Ahí sí que vas a generar desarrollo personal. Pero gurús que te llevan al monte a pegar gritos, dudosa calidad. Anteriormente, en Pico de Oro. Esos cabrones. Están haciendo la puta danza de la lluvia. Va a llover. Provocando la creatividad natural. O sea, todos los sábados, de borrachera que he salido, estaba entrenando la creatividad natural. No estaba haciendo el ridículo, ¿eh? Jamás he hecho el ridículo. Estaba trabajando la irracionalidad y la creatividad natural. La puta ronda de la lluvia 8. Y me voy marchando, chicos, porque es que me estoy calentando. Es que me estoy calentando, ¿eh? He empezado el vídeo muy contento, pero me estoy calentando. Bueno, voy a hacer aquí un poco de técnicas de persuasión, ¿vale? Os voy a dejar un vídeo por aquí. Si no lo veis, es porque no sois los elegidos. No sois dignos. No valéis para esto. No sois lo suficientemente calvos. Si no pincháis en este vídeo, pues sois unos mediocres. Técnicas aquí sucias de la persuasión. Hace lo que es de la gana, ¿vale? Es coña, ¿vale? Pero bueno, ahora, en serio. Si queréis preceder al calbotín, pinchad aquí. Y si no, pues da igual. Hace lo que es de la gana. Yo era que no hago tácticas de mierda. Bueno, aquí dejo mierda por si queréis seguir viéndome. Y muchas gracias por verme. Un saludo, un abrazo. Hasta luego. Me voy, que estoy cabreado ya. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.